Mi blog surge por una necesidad que tenía de mostrar un montón de cosas que yo estaba viendo que estaban buenísimas. Un montón de marcas que estaban haciendo cosas muy copadas, un montón de emprendedores y diseñadores independientes que se animaban a hacer algo por su cuenta y me parecía que era una picardía no compartir el dato. Yo estudié licenciatura en publicidad en la Universidad de Salvador, pero nunca llegué a trabajar en el mundo publicitario porque había un par de cosas que no estaba de acuerdo, así que directamente me fui para otro lado. El gran quiebre de mi vida profesional vino cuando la editora de la revista Living estaba colaboradora de redacción y como ella vio mi currículum que yo escribo y que me gusta escribir, me preguntó si yo me animaba a escribir para la revista Living. En su momento le dije que sí, pero nunca se me hubiera ocurrido en mi vida escribir sobre decoración. La revista Living la conocía, me gustaba, pero hasta ahí como lectora y nada más. A partir de ahí empecé a hacer una especie de carrera en redacción, empecé a colaborar con revistas de un día para el otro. La idea es lo que estaba, a los dos días se me ocurrió el nombre, a los tres días armé con el diseño de la página como más o menos la quería y al cuarto día publiqué el primer post.